¿Qué dices de tramposa? Ya me he hecho yo la primera baja. ¿Pero qué tramposa? Mira, ¿se puede dejar? Yo, Pablo, si te mato a mí, ¿qué me cuentas? Eh, Pablo, es que precisamente le había dado el cuadrado, pero tú sigues flipando. ¿Dónde te has matado? Ah, no. ¿Con qué me has matado? Con la pistolita. ¿Qué? Está noqueado, vamos. Además, de que teño preparado, no, 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 no. ¿Pero qué dices? Tú. Sí. ¿Qué? Yo cogí la recortada, pero me gusta más pistolita. Yo con la pistolita ¿Dónde está Pablo, tío? Estoy dándole toda la vuelta a la mansión y no le veo Yo también veo a uno que va a pillar ¡Olé! 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 ¡Porque se va matando a ellos! ¡Torros! ¡Le falta la matando a ellos! ¡Aro! ¡Bah! ¡Pum! ¡Sí! Y yo, si le das al botón de noquea, te noquea, obviamente Por el círculo, ¿no? Uy, por un pelo le mataba yo Póngate tú los... ¡Era recortada! ¡Tú estás entregando por libros! ¡Tú más! ¡Tú más! ¡Tú más! ¡Tú más! ¡Tú más! ¡Tú más! Ven para acá, paulete, ven para acá ¡Tú más! ¡Pues déjame matar! ¡Tú más te vas a matar! ¡Vamos a matar! ¡Más! ¡Pero yo vi! ¡Pues caer a la piedra y la de la paltera! Que no Mierda Uy, mira Vale, vale, aquí tengo Un arma buena Están los dos juntos, ¿eh? Está aquí Tengo un par Si te caes hijo y te veo Pues aprovecho el momento Joder, ¿qué arma tiene? Uy, tengo una granada ¿Dónde está el cabrón? Palo Dios, ¿estaba yo? Estaba yo rodeada O sea ¿Dónde están? ¿Dónde está el chaval? Están por aquí A ver, a ver, a ver A ver Ten cuidado ¿Qué palo? Está detrás, está detrás Por la espalda ¿Qué palo? A ver si puede venir para acá Palo Toma Por haber dejado el niño burlito Y yo lo coge Y esta gente son unos pavos Es que me tenía que... Es que no me ha tocado Compartar ¿Sabes? Sí, sí, la cosa igual ¿Pero qué? Eso no tiene nada que ver Cuidado Y ahí toca a nosotros ¿Qué más pavos? ¿Dónde está Balsa? ¿Dónde está Balsa? ¿Dónde sabe mucho? ¿Dónde es? ¿Dónde se lo quitan a otro? ¿Dónde está Balsa? Toma, Guiri. ¡Ah! ¡Que me suicidio! ¡Ah, claro! He tirado una bomba, me ha matado el otro. He tirado una bomba y seguramente Pablo estaría cerca. Toma, que me he hecho dos bajas. ¿Ya tienes el franco? ¿Se tiene que espabilar de no perder? ¿O de que no se lo gire? Doscientos, setenta euros. Setenta euros. Setenta euros. Setenta euros. Esto está bien duro. ¿Se van a hacer de oro? ¿Se van a estudiar lo de la carrera? ¡Hombre! ¡Que te amola eso! ¿Se van a valer trescientos bolos libros? Cuando vaya a la universidad tengo que peñar coche, ¡vamos! ¿Dónde estás? ¡Venga! ¡Judy! ¡Que no te metas, coño! ¡Pero si esto es una partida de muerte! ¡Vamos, hermano! ¡Pero si te he matado! ¿Ahí que me cuentan? ¿Quién te ha matado? ¡Adiós, Pablo! ¡Adiós! ¡Cómo le gusta tirar granaditas, eh! Al guiri Está ahí ¿Igual que tu amiguito? Mira, ya le he quitado la racha Tanto tirar petardito de eso Vamos Ya Vamos Me hacía ilusión matarme a ella Jugador más valioso, Yudy Copomán La he puesto a Pablo Vamos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!